Hola familia, el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que al lado de este señorón de oro Que chulada, mira, ando solo, no, la verdad que gusto, que gusto compartir hoy como juez, con talento A ver camarita, vamos aquí en medio, y lo voy a decir, el izquierdo derecho, ok, como está el ambiente del lado izquierdo Si le sigo hasta que sudo puro alcohol Una tras otra pa' llenarme de valor Para decirle a esa plebita que me gusta Que traiga pisto y besito pa' este juda Señores, soy de Sonora, y sangre de ella aquí tengo Y no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo Y como buen sonorense, lo que digo, no sostengo Llegaste un poco tarde, cuando de la mano ya llevaba a alguien Y aquí le había jurado que jamás iba a fallar Decidme mi abuelito, que come la ballena Ella no come nada, porque siempre va llena Decidme mi abuelito, porque se hace en la ola Debajo del sombrero, hay un hombre ranchero Que con o sin dinero, es todo un ca... El mejor consejo, que yo he recibido Sin lugar a dudas, me lo dio mi viejo Ese hombre ranchero Ella llevaba a medias negras, de eso bien recuerdo yo Cuando le dije bailamos, dijo claro, ¿por qué no? Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó Voy a tumbar en la vecina Que pierda por piedra Voy Sin miedo al éxito, paso tranquilo Pa' que me invitan, saben cómo soy Cuando me aferro, me pongo perro Nadie me para, soy hombre de acción Sin miedo al éxito, andamos al millón Para el trabajo, salí bien cabrón Que va a ser una noche diferente Que los otros dos años que los hemos hecho Uno fue, bueno, hace dos años fue la Arena Monterrey El año pasado fueron dos pabellones Ahora vamos al Banamex